Hola amigos, bienvenidos a un video más de volea, en esta ocasión vamos a seguir con estos videos para mejorar nuestro funcionamiento dentro de la cancha que de verdad desenvolverte bien en una cancha es una de las mejores sensaciones que hay además de que te estás ejercitando, sientes que estás ayudando a tu equipo y pues por eso empecé estos videos, para mejorar a mi mismo también y pues espero que les ayude también a ustedes hoy vamos a hacer 3 dribles básicos que son bastante efectivos y la verdad esto es de las cosas que menos domino y pues por eso me interesaba hacer esto para mejorar yo también entonces pues vamos a empezar con estos 3 dribles el primer drible que vamos a hacer hoy es una bicicleta saliendo hacia nuestro pie fuerte este es uno de los dribles más utilizados en un partido de fútbol normalmente entonces es importante que lo dominemos también podemos intentar dominarlo con nuestro pie débil pero eso ya será después, primero hay que dominarlo con nuestro pie fuerte y pues yo creo que haciéndolo unas 20 veces queda bien por este entrenamiento creo que va a ser bastante liviano este drible puede ser para dos funciones una es seguir avanzando que sería tratar de hacer el balón hacia adelante y el otro es abrirse un espacio para tirar que en este caso sería abrir más el balón para que te quede acomodada la pierna con la que le vas a poder pegar y también vamos a hacerlo con ambos pies para que nos vayamos acostumbrando a utilizar los dos lados bueno amigos pues el segundo drible va a ser una finta con el cuerpo hacia un lado y jalar el balón hacia nuestro pie dominante o viceversa este drible también se utiliza mucho que pues al parecer no es un drible pero es algo que hacemos todo el tiempo tratar de filtrar hacia donde vamos y jalar hacia el otro y bueno este tipo de drible los hace mucho Messi o Toni Kroos vi un video bastante bueno de Toni Kroos donde enseñan como con la recepción solamente y el movimiento del cuerpo se quita a sus rivales también voy a hacer un video de recepciones aquí y de pases pero bueno este será en otra ocasión este drible depende bastante del defensa al que estás enfrentando ya que te tienes que adaptar a la velocidad con la que te va a llegar el defensa si no pues puede que no sea efectivo este drible y hay que marcar bien el cuerpo hacia el otro lado para poder hacer la finta mejor igual para hacer estas fintas hay que darnos un tipo de descanso para el recorrido que aunque no es mucho si es un poco cansado entonces hay que descansar entre cada una de estas repeticiones ¡Suscríbete! 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 y el último drible que vamos a hacer el día de hoy es la ruleta de Zidane o algunos le dicen de Maradona que pues es esa clásica donde la pisa dos veces y queda volteado hacia su pie fuerte y pues vamos a hacer esta igual ya saben unas 20 veces también hay que intentar hacerlo hacia el otro lado para pues tener una mayor gama de dribles posibles dentro de un partido ¡Vamos a darle! esta finta de nuevo depende si se quiere utilizar para avanzar o para acomodarse hacia un tiro y pues aquí hay variaciones que salen un poco de manera natural que es utilizar el tacón para abrirla o pisando para seguir avanzando y para terminar la sesión de hoy amigos pues vamos a hacer tiro a gol ya que estos dribles se prestan a que sea contra el último defensa de los dribles si quieres para pegarle entonces pues vamos a practicar eso también y no solo con eso sino allá tiros normales sin necesidad de drible para ir mejorando nuestra precisión y para mantener que esta sesión sea lo más liviana posible ¡Vamos a darle! aquí se puede ver lo anterior si estás utilizando las fintas para abrirte espacio para tiro hay que abrir un poco más el balón y ya queda a modo para poder hacer un disparo de primera intención ¡Gracias! 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 y bueno amigos pues esta fue toda la sesión del día de hoy espero les haya gustado el video aquí abajo me comenten de que más les gustaría que hiciera ya les dije voy a hacer de pases, de control y no sé que más les gustaría y bueno amigos no se olviden de practicar y practicar es lo más importante en el fútbol tenemos memoria en los músculos y eso es bastante importante si practicamos nos va a salir mejor y ya saben si les he olvidado pueden suscribirse y darle like aquí abajo comentenme que les parece este video y pues nos estaremos viendo en los siguientes videos ¡Adiós! ¡Gracias!